En el marco de la rueda de prensa convocada por el grupo que se niega al acceso de Santa María, encabezado por Moctezuma Madrigal, se presentó el grupo que está de acuerdo a la construcción de un nuevo acceso, encabezados por Alfonso Cervantes Soto, quien se identificó como empresario afectado, para exigir que pongan un alto a su movimiento y déjense siga con la construcción, asegurando que los estudios realizados por la UNAM son solo una recomendación para que se haga otros estudios, pidiendo que se deje trabajar a los técnicos expertos en la materia y que si concluyen que es peligrosa su construcción, que las autoridades busquen otra alternativa. Cervantes Soto destacó que esto se debe a problemas entre empresarios, pero los afectados son los más de 150 mil personas que viven en Santa María. Con información de Debbie Vega, Voz María Selvarela.